¡Suscríbete al canal! Te quiero, te adoro, mi vida Pongle toda tu atención, que será tu corazón y el mío Dos cartelías para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te amará como cuando estás conmigo Y hasta creerás, me te dirán, te quiero Pero sin tu agradecer, las galerias de mi amor se mueren ¿Es por qué han adivinado que tu amor me acaba? Porque existe otra querer ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!